Una de las cosas que no podemos perder es la posibilidad de que esto algún día se convierta en una solución. Pero falta mucho tiempo y nuestros niveles de tolerancia están así, subiendo, subiendo, subiendo. Si partimos que aquí es la intolerancia y aquí es la tolerancia, en un punto medio, pues sería esto. Esto es lo que se llama la templanza, por eso hay que tener temple. Tu templanza es el que te mantiene así, pero la intolerancia está así, 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 así. Ya estamos llegando a ese punto. Ya el hecho de convivir, fíjate, el hecho de convivir con gente que es de nuestra familia o gente que es de nuestra cercanía, nos está costando cada vez más trabajo. Por eso hay manifestaciones, por eso hay violencia familiar, por eso hay gritos y sombrerazos en muchos lugares. Entonces, urge una solución porque va a haber un desbordamiento. Cuando esto crezca, cuando esto termine, si es que algún día termina un fin que digamos aquí ya acabó todo esto, seguramente va a haber una reacción en el sentido estricto del término de los despedidos, de los desempleados, de los desubicados, de los enfermos, de las consecuencias de todo esto. Entonces, ya inclusive en un video de Pueblo Informado, que puedes verlo en YouTube y en Facebook de Leonardo Schuebel, ya hablé más o menos de este tema, pero quiero hoy, dentro de este nivel de templanza, de tolerancia e intolerancia, habría uno que es más o menos semejante entre la esperanza y la desesperanza. Entonces, yo me acuerdo que en televisión tenía una frase que decía que no te gane ni la ira ni el desconsuelo y que lleguemos bien y vivos a casa. Así terminaba yo hace muchos años el programa de televisión, que no te gane ni la ira ni el desconsuelo y que lleguemos bien y vivos a casa. Claro que hoy es quédate en casa todo este tiempo. Bueno, toda esta reflexión es porque quiero bajarle a la intolerancia que anda por acá y subirle a la esperanza que anda muy por acá. No quiero abrigar más esperanzas, pero sí quiero abrirte un camino. Vamos a verlo. Pues ese camino se llama vacuna y la Universidad de Oxford comenzará a probar esta semana una vacuna en humanos. El ministro de salud británico detalló que en el Reino Unido están haciendo todo lo posible por desarrollar una vacuna. La Universidad de Oxford comenzó a realizar pruebas con humanos. Me acuerdo muy bien del tema de la influenza en el 2009, que todo mundo se andaba peleando por la vacuna. La vacuna afortunadamente llegó, la vacuna todavía funciona. Yo inclusive me la puse en el año 2019. Por ahí de estas fechas, justamente que estaba grabando un programa sobre ese tema, dado que había un crecimiento en los casos de influenza en el 2019. El caso es que me vacuné y pues me he mantenido sin problemas. Me mantuve, tuve un episodio de gripa hace algunas semanas. Nada que ver con este tema. Bueno, en tiempos normales, llegar a esta etapa, a la etapa de la vacuna, habría costado años. Recalcó que el proceso para desarrollar una vacuna es cuestión de prueba y error. El titular de Sanidad anunció que ha puesto 20 millones de libras, el equivalente a 22 millones de euros, algo así como el equivalente de unos 400 y cacho millones de pesos, a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones de libras, es decir, otros 22 millones de euros, para otro proyecto de vacuna desarrollado por el Imperial College London. Es decir, estamos hablando de 50 millones de euros para desarrollar las vacunas. Pues esos 50 millones de euros, que insisto, pueden ser 500 mil, un poquito más, 1.200 millones de pesos, es para desarrollar estas vacunas. Vamos a darles todos los recursos necesarios para maximizar las oportunidades y que tengan éxito lo antes posible. Mientras siguen adelante estas investigaciones, el gobierno británico invertirá de más para aumentar la capacidad de manufactura. Todo esto es consecuencia de lo que les dije en el video de Pueblo Informado y que puedes ver en YouTube de Pueblo Informado y en las redes sociales de Pueblo Informado y de Leonardo Schueven, de que el mundo falló. Se invirtió poco en la salud y se destinaron algunas cosas para la salud, se destinaron para otras cosas. Muchos de esas cosas quedaron en los bolsillos de la corrupción. De ese modo, si alguna de estas dos vacunas funciona y es segura, podremos hacer que esté disponible para británicos lo antes posible, lo humanamente posible. No hay ninguna fecha, entonces, pues yo lo único, por eso te decía, lo único que quiero es subirte tantito la esperanza. El consejero científico del gobierno británico ha advertido que esta semana de que el proceso de desarrollo de una vacuna puede ser largo, incluso si muestra signos positivos que puede proteger al virus. Todas las nuevas vacunas que comienzan a desarrollarse son proyectos a largo plazo. Solo algunas acaban teniendo éxito. Con el coronavirus no será distinto y presentan nuevos retos. Bueno, yo aquí quería destacar esta cifra, más allá de abrirte la esperanza, quería hablarte de estas cifras, estos 50 millones de euros, que pues representan lo que el mundo ha dejado de invertir, justamente en el tema de, pues, todo lo que significa, pues estas cosas horribles que forman parte del desdén de muchos gobiernos hacia temas sociales. No es el tema, no nada más es tener dinero, sino que ese dinero, de alguna manera, pues, ¿de qué te sirve ahora si estás enfermo? Cuando valoramos más, pues, una naranja o un vaso de agua que te pueden dar más salud, un limón que te puede dar más salud que, pues, no sé, los zapatos que compraste y que son de marca, o las, o las, o, no sé, algunos de estos objetos que en algunas ocasiones gastamos dinero en eso, que sí los usamos, que sí son bonitos, pero que hoy, dices, pues, no son tan útiles, ¿no? No son tan útiles como lo es, pues, un kilo de cebollas, o un litro de agua, o lo que, ¿por qué? Porque necesitamos, miren, yo no soy médico ni nada que se le parezca, pero sí, sí creo que uno de los grandes problemas, a reserva de que esta vacuna y otras más que se están desarrollando en otras partes del mundo, pues, si es que funcionan, funcionarán, si bien nos va, el próximo año, o sea, el 2021. Así que este año, pues, hay que ver cómo nos la salvamos. Uno es, este tipo de confinamientos provocan que comamos más. Si comemos mucho de todo, pues, vamos a ser, pues, vamos a perder, este, muchas cosas, vamos a, ahora sí que vamos a ganar peso y vamos a perder salud. La mejor, y esto no lo digo yo, o sea, no, insisto, que no soy médico, pero lo, una vez, una vez lo dijo Gatel, el, la única manera de vencer a este virus es con nosotros mismos, es decir, con nuestros anticuerpos. Por eso es que en organismos que tienen enfermedades crónicas, los anticuerpos son como soldaditos, si lo queremos ver así, que no, no alcanzan a vencer a este virus. Si tenemos una buena alimentación, si hacemos ejercicio, aunque sea leve, si tomamos lo que tengamos que tomar, pero sano, o sea, comida sana, bebida sana, tantito ejercicio, aunque sea muy rudimentario, vamos a tener anticuerpos para vencer a este virus. En el caso específico de México, que sigo sin entender lo de las cifras, porque hace unos días teníamos 103 muertos en un solo día, 104 muertos en un solo día, y dos días después de ese día tuvimos 23. El día que se anuncia que tuvimos 23, entra a la fase 3. No entendí ahí, ¿no? Números más, números menos. A lo que voy es a lo siguiente. En México, particularmente en México, estamos apenas empezando el punto crítico. Esto, en alguna ocasión, ojalá pudiera, insisto, de recuperar los videos viejos que hago. En alguno de esos videos dije que el problema de México va a ser el 19 de abril. Bueno, pues no fue el 19, pero sí el 21 de abril, cuando se decretó la fase 3. Miren, quiero subirles la esperanza tantito, porque la intolerancia nos está ganando. Traten de alimentarse bien. Y alimentarse bien. Ahora sí que, como dicen ahí, es con frutas, verduras, proteínas, no necesariamente carne, porque esto va a salir muy caro, pero traten de alimentarse bien. Si esperamos a que llegue la vacuna, ahí están los datos, posiblemente sea tarde. Todo eso no se así. Pro�bo 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 Pro puedo Procertar Pro voud Pro 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 Gracias.